¡Estudiar! 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 Tony Molteni, cantante de Karma Sudaka. ¿Qué se siente para un hincha de estudiantes en Tucumán tan lejos salir campeón otra vez? Una sensación hermosa, aparte ganándolo así como se ganó hoy a los estudiantes de prepo. Y sufriendo. Sufriendo como corresponde. Rocío. ¿Sos tucumana o platense? Tucumana. ¿Y por qué sos de estudiante? Porque mi papá es de estudiante y vivió en La Plata. La peña de estudiante de La Plata de Tucumán se llama Cinco Gatos Locos. Ahí está, verá, esa es la peña. El nuevo nombre de la peña. Cinco gatos locos. Pero en realidad somos como treinta. Somos como treinta hoy. Se dice todo un récord de los hinchas de estudiantes de Tucumán. Así que vamos a ver. ¿Estás muy contenta? Sí, muy contenta. ¿Cuántas veces viste también a la estudiante de La Plata? Soy Picharrata. En Campañón hemos ganado trece partidos, ¿no? Solamente ocho goles en contra. ¿Ocho goles en contra? Ocho goles en contra en diecinueve fechas. El Barcelona, considerado el mejor equipo, creo que ya tiene nueve goles en contra en catorce fechas. Nosotros en diecinueve, ocho nada más. Bueno, el mundo es indiscutible. ¿Querés cantar? ¿Ah? ¿Querés cantar? ¡Orgullo de la ciudad, soy Picharrata! ¿Cómo te sentís? Sumo a este feliz, contento, con el corazón allá en Quilmes, ahora en Plaza Moreno, celebrando, en la casa de gobierno de la ciudad de La Plata. Estoy con todos los amigos pinchas. Estamos buscando rival, porque no tenemos rival. No conocemos un hincha de gimnasia. Necesitamos, por favor, un rival digno nuestro. ¿No tenemos otro? ¿Levantó la mano un hincha de gimnasia? ¡No! ¡No! Un aplauso a la valentía. Una hincha de gimnasia... Yo soy de La Plata, soy turista, estoy... ¡No la dejan hablar! ¡Estudiar!